Sí, ahorita estoy cociendo los de... para el 31 de octubre, para Halloween. Ahorita muy poquito y muy despacio. Y como no van a la escuela, pues siempre vendo mucho, pero pues no sabemos. Nomás la gente cotidiana es la que nos va a comprar. Yo de los que estoy elaborando ahorita, ya elaboré unos pocos de Catrina, ya están. Y ahorita voy a hacer unos 20 de San Judito a Tadeo, ese sí se vende. Para el día de San Judito a Tadeo, que es el 28 de octubre. Diario vendo uno o dos, pero no, yo vendía muchísimo. Las muchachas llevan mucho de Catrina, de enfermera, de colegiala, de las bellas. La Blancanieve, la Cenicienta, la Frozen, con 350 pesos. Vendo pintura, los accesorios para disfrazarse y pintarse. Cuidado. 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 Cuidado.